disponibles en YouTube y podamos acceder todos. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco mucho por asistir a la tercera sesión del Seminario Permanente de Morfología Lingüística. En esta ocasión, Marilena Sánchez Arroba nos va a presentar, nos va a exponer una lectura en torno a la morfología flexiva del español. Bueno, muchas gracias. La verdad, he disfrutado mucho de la lectura de ese texto. No terminé de elaborar en la guía de mano, la versión en español, por resumen. Por eso preguntaba si puedo trabajar con los dos elementos en la pantalla. Además, pues hay muchos cuadros. Entonces, a mí me interesa el español y uno de los temas más complejos en nuestra lengua materna, pues es la flexión verbal. Y el año pasado, cuando estaban exponiendo un trabajo de... Sí se proyecta la presentación, ¿verdad? Sí. El año pasado, cuando se estaba exponiendo lo de Ramón, del doctor Zacarías, sobre la flexión verbal, alguien me comentó que me recomendaba leer este artículo y yo me quise comprometer a exponerlo, porque, pues si lo explico, eso me obliga de alguna manera a zambullirme en el tema, ¿no? Entonces, es un artículo que me pareció muy interesante. Es reciente, del año 2019, del doctor Palancar, sobre... Es una propuesta de cómo medir la complejidad de los paradigmas de la alternancia que hay en los verbos del español. Y apareció esto en un libro que yo creí que era homenaje a un... A un Greg Corbill, que es del cual habla, ¿no? Entonces, primero quisiera exponer brevemente lo que he puesto aquí, el paradigma, el abstract y las conclusiones, y luego ya el esquema, luego vamos a ver el esquema y ya va. Entonces, el esquema en general es este, ¿no? O sea, primero hace una introducción, luego clasifica la flexión verbal en español en dos clases, la uno y verbos regulares de clase uno, lo clase dos, lo cual es muy interesante porque, pues, estamos acostumbrados a la clasificación tradicional de tres clases, en guard, en ir, en ir, y luego presenta una sección a la que le llama las desviaciones flexivas, donde presenta cinco paradigmas, ¿no? Trata de clasificar y ahí presenta bases y paradigmas de alternancia de bases. He tenido muchas dificultades con la búsqueda de los correspondientes términos en español porque, sinceramente, yo no leo tanto sobre esto, sobre morfología en esta línea en español. Bien, y luego, ¿qué es la...? De hecho, es el título del artículo, del capítulo, presenta un método para evaluar la complejidad de los verbos del español, y entonces, bueno, midiendo la división del paradigma tal, el paradigma tal, y según él, la propuesta que él presenta, además presenta los antecedentes, simplifica un poco estas desviaciones de los paradigmas regulares, e incluso lo propone no tanto como una desviación, sino usa la expresión, o sea, vendría a ser realmente otra regularidad, ¿no? O sea, dice, porque se basa por ahí en un autor, que ya lo vamos a ver, que es Colmogoro, donde dice que si la descripción es menor, es más breve, entonces es más sencillo el elemento verbal que se está tratando de describir, pero él dice, no necesariamente, bueno, esto un poco ya al final, ¿no? Antes de las conclusiones, el hecho de que podamos reducir la complejidad total del sistema, no necesariamente significa que tengamos que reducir las descripciones, o sea, en ese punto se opone un poco a lo que dice Colmogoro, ¿no? O sea, no, la extensión de la descripción no necesariamente implica que sea más sencillo, sino que en realidad las descripciones se pueden convertir, en todo caso, en una descripción de otro tipo de regularidad flexiva. Y eso a mí particularmente me pareció muy interesante, porque al final lo que él va describiendo es que siempre hay regularidad, ¿no? Incluso en esas supuestas desviaciones. Entonces, en el astra, lo que en el astra dice lo siguiente, ¿no? Bueno, presenta los paradigmas de lo que él le llama STEM, y entonces investigue STEM, es la raíz con los aspectos flexivos, y trabaja, él dice que trabaja con la conjugación del español peninsular, asumo que sí, porque toma en cuenta la segunda persona plural, nosotros, pero se basa en el corpus, es un diccionario de la luz, y elaborado por autores mexicanas, Marta, un diccionario de la luz, Marta Munguía, Irma Munguía, y no sé quién más está en la bibliografía, ¿no? El corpus está integrado por verbo del español, extraído, o sea, en ese aspecto, pues, el corpus es un diccionario de la luz, elaborado por autores mexicanas, pero en las conjugaciones él sostiene que es el español peninsular. Y tres mil setecientos verbos al español que se desvían de la flexión de los verbos regulares básicos. Se describe la flexión de los verbos regulares con base en una propuesta tradicional, que, pues, más adelante me encantaría revisarlas, porque, bueno, esta es la de Alcova, está ahí presente en la gramática descriptiva, y otra propuesta innovadora reciente, que tampoco he tenido la oportunidad de revisar, que es de Goye Cabredo dos mil seis, ¿no? Y, bueno, la propuesta del doctor Palancar también, o sea, la presenta como una propuesta innovadora, ¿no? Curiosamente me pareció interesante que presa que su propuesta es innovadora, hay una sección en la que, porque, bueno, el artículo es muy serio, el capítulo es muy serio, pero hay una sección más adelante en la que él habla de las, de una inseguridad, cuando habla sobre todo de las formas del verbo decir, eso está, bueno, no tengo ni la numeración, en el ítem tres, ¿no? Pero me pareció muy interesante que él dice que se recomiendan las formas conservadoras, habla de una inseguridad en la flexión, una inseguridad flexiva, no, 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 una incertidumbre flexiva, ¿no? O sea, está hablando de una cierta, con los, con la familia de los verbos decir, entonces habla de una incertidumbre en la flexión, lo que está, es lo que está presentando es una inseguridad lingüística, y sin embargo me pareció muy curiosa que pese a no ser un enfoque tradicional, utiliza la expresión, se recomiendan las formas conservadoras, son las estándar, y que son las que se aprenden, y que si bien las formas innovadoras son de uso común, aún son juzgadas negativamente como no apropiadas o no refinadas, ¿no? Entonces sí lo sentí, o sea, no, no, de ninguna manera estoy criticando que esté esto presente, pero me sorprendió, ¿no? O sea, sí me pareció interesantísimo, porque eso es lo que habría que investigarse cuando habla, porque en la variación, en la variación está el gusto de esto, ¿no? Cuando habla de la incertidumbre flexiva de los verbos de la familia de CIR, ¿no? Bien, entonces todos los paradigmas de alternancia, es ahí el único punto en el que habla de formas flexivas, innovadoras y conservadoras. Todos los paradigmas de alternancia de las bases son morfémicas, y lo que le interesa es un método sobre cómo medir el grado de desviación, de complejidad de las bases verbales, ¿no? Y entonces dice que se basa, presenta dos modelos, un modelo que es el del Kolmogorov, y este es el que dice que cada paradigma le añade una medida igual de complejidad, y cada uno implica una descripción más larga. Entonces, es ahí, este es el autor que sostiene que una estructura es menos compleja que otra, si se puede describir con una descripción muy breve. O sea, que la longitud de la descripción, de alguna manera, este, se correlaciona con el grado de complejidad, este, de la estructura, ¿no? Y es lo que al final dice el doctor Palancar, que no necesariamente, ¿no? Porque puede ser que esa descripción esté mostrando otro tipo de regularidad, y no necesariamente las descripciones, este, van a ser más, más sencillas, ¿no? O menos extensas, no sencillas, sino menos largas, ¿no? Y otro modelo alternativo de complejidad basado en relaciones implicativas. Entonces, aquí me parece muy interesante, porque yo soy sincera, yo no he visto esto de la morfología implicativa, o sea, no estoy así fuertemente involucrada en la investigación de este nivel de la lengua, pero imparto una asignatura que se llama Morfología del Español aquí en la universidad, y por eso, cuando vi este seminario, me pareció muy interesante, y obviamente, pues la asignatura se llama Morfología del Español. Entonces, bueno, el asunto está en que toda la propuesta del doctor Palancar se basa en lo que probablemente a varios de los que me están escuchando, pues, han leído todos estos artículos o capítulos, toda esta biografía sobre la morfología implicacional. Entonces, de hecho, su propuesta personal de método para evaluar el grado de complejidad tiene en cuenta, acá está, el poder predictivo de las relaciones implicativas, ¿no? Dice, en el ítem 4, o sea, dice, desde un enfoque alternativo de la complejidad, no todos los paradigmas añadidos a un paradigma simple, tienen que verse necesariamente como costosos en su aplicación. Dice, se puede predecir por la presencia de otros paradigmas, en otras palabras, siguiendo las propuestas de la morfología implicacional, entonces, bueno, cuando leí esto dije, tienes que ponerte a leer en algún momento sobre esto de la morfología implicacional en Ackerman, en 2009, 2013, 2005, 2010, ¿no? De hecho, son todos después del 2009, 2010, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues, podemos tomar el poder predictivo de las relaciones implicacionales. Hay que tener en cuenta el poder predictivo de las relaciones implicacionales. Por ejemplo, el hecho de que aparezca el paradigma 2 y el paradigma 5, este, en la, en las verbos de la clase terminados en I, es dependiente de P1. Bueno, a mí me gusta mucho todo este tema de la tipología y los universales. Yo cuando vi esto de las relaciones implicativas y ya cómo lo iba describiendo en este punto de los paradigmas, pensé, ¿no? En las implicaciones, este, tipológicas, porque, bueno, de hecho, yo no sé si es el enfoque, pero entiendo que el doctor Palancar tiene un interés tipológico, ¿no? Entonces, este, cuando está hablando aquí de las implicaciones, pero no, bueno, implicaciones no de lengua, sino de las estructuras, ¿no? Bien, entonces dice que el otro alternativo de, el otro modelo alternativo de complejidad se basa en las relaciones implicativas y se reduce la complejidad del sistema porque la distribución de los paradigmas no es igualmente costoso y el modelo más deseable es aquel que no es costoso porque, o sea, lo relaciona sobre todo también con, este, la facilidad de procesamiento, ¿no? Entonces, este, sin embargo, cuando llego al final, o sea, llego al final y presenta al final unos verbos, o sea, los verbos del grado de complejidad, me pareció muy interesante que el promedio de complejidad, los verbos más complejos son el verbo caber, el verbo tener y el verbo decir. De hecho, cuando él construye lo que él le llama las notebooks, ¿no? Unas como cuadernos o apuntes de una serie de rasgos se basa mucho en la frecuencia. Entonces, este, en la tabla diecisiete al final presenta unos, este, lo que él llama verbos para desviaciones flexivas y, bueno, cuál habría sido el promedio de complejidad. Y entonces, los verbos más complejos ahí, creo yo, de lo que yo entendí, pues habría sido el caber, le ponen más cuatro, ¿no? Yo qué, pues, ¿no? Ya sabemos, y el verbo tener y el verbo decir. Entonces, que también me pareció que son, que no hay verbos, o sea, esos tres mil setecientos verbos, por lo menos, por lo menos los verbos que él incluye, no son verbos muy exquisitos, y sin embargo, son verbos muy frecuentes en el discurso, y por lo tanto, sí, nos vemos obligados a analizarlo, porque aparecen en el discurso, ¿no? Muchas veces. Entonces, bueno. Pero tú dices que el mundo de lo deseable es aquel que, que, pues, no es, este, que el sistema no se ve muy complejo y que eso de alguna manera contribuye a la facilidad de procesamiento. Esta descripción de las relaciones implicativas, lo que él llama nocus, libretas de notas, entonces presenta al final, cuando, cuando ya él propone su método para evaluar el grado de complejidad de las, de las bases verbales, de las desviaciones de los paradigmas, utiliza la expresión nocus, yo ahí he inventado y tratado de traducirlo, libretas de notas, de lo que él llama default overrides, ¿no? Entonces, bueno, tenía mucho problema sobre cómo explicarlo en español, ¿no? Entonces, como la anulación de las formas generales, ¿no? O sea, yo he entendido que el overrides, la palabra, el default vendría a ser la forma predeterminada y el overrides significa que se anula esa forma predeterminada porque se va a añadir una información, ¿no? Entonces, bueno, no sabía cómo traducir default overrides, cumplimientos que anulan, han de almacenar, esto también es muy interesante porque habla de lexicón, ¿no? Dice, bueno, se han de almacenar en algún lugar en el sistema lingüístico, aunque probablemente con un costo menor. Y luego, o sea, no es que haya hecho trampa, sino que yo normalmente leo así, o sea, primero leo el inicio y el final, o sea, ¿a dónde voy a llegar? ¿De qué me va a hablar? Y qué se supone que a dónde voy a llegar y ya después veo todo el camino, ¿no? Entonces, dice que ha presentado el comportamiento, el behavior, la conducta afexiva de 3.700 verbos del español, propone una descripción innovadora, ese es el aporte del doctor Palancar, con base, pues, en Colmogorov, ¿no? En la morfología implicacional de la flexión regular de estos verbos combinando una propuesta, o sea, es que suena raro, basada en la base, pero es el habla de Stein, ¿no? O sea, ahora, lo que sí a mí me pareció muy interesante, que era lo que ya había aparecido desde el trabajo del doctor Zacarías, creo que, pues, que se aleja un poco de la descripción tradicional, no tiene en cuenta la vocal temática, no, no, no hace, lo vamos a ver, ¿no? Como una más tradicional basada en la aplicación generalizada, entonces clasifica los verbos en dos grandes clases flexivas, no en tres, como les estaba diciendo, no R, R, IR, sino R, y luego tiene el grupo R y el grupo IR, ¿no? O sea, R, IR constituye en una sola clase, cuya incorporación al grupo, su membresía, se puede predecir a partir de la forma de la base léxica, y solo una de esas clases es productiva, ¿cuál? Pues la, la de los verbos en A, eso es, eso también me, me encantó, porque bueno, yo, yo enseño morfología al español en un nivel muy elemental, en pregrado, a jovencitos, que lamentablemente, pues, no han llevado prácticamente nada de gramática, les cuesta mucho hasta captar la noción de persona gramatical, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, cuando estamos así jugando con los verbos, es, es curioso que, que sí es muy frecuente y muy productivo los verbos en A, ¿no? Pero pues, no, hay que, hay que trabajar no solo con en A, R, IR, ¿no? Entonces, él ahí menciona esto, ¿no? Solo una de esas clases que exhiba, la de los NAR, que aparecen continuamente, este, con los estudiantes, explorar la deviación es esa flexión básica mediante paradigmas de alternancia de la base, los cuales son morféricos, y para comprender la distribución de los paradigmas, es conveniente ver los términos, los verbos, perdón, en términos de clases de bases, de lo que él llama STEMS, que investigue, que vendría a ser la raíz, pero no es la raíz, porque la raíz es root, más los áfricos flexivos, y es que está incluyendo lo que vendría a ser la vocal temática, ¿no? Eso es lo que yo interpreté, no sé si estoy en lo correcto, y no sabía qué palabra ponerle en español a STEMS. Hay dos propuestas simples sobre las desviaciones flexivas, basadas en una comparación sencilla de dos modelos de complejidad flexiva. El de Kolmogorov, que dice, un verbo con un paradigma de alternancia y la base, es flexivamente más complejo que un verbo básico, porque necesita una descripción más barra. Entonces, este autor, o sea, la longitud de la descripción es la que arroja el grado de complejidad de la estructura. Y otro que un modelo de complejidad basado en las relaciones implicativas, en el cual se basa el doctor Palancar, o sea, en la morfología implicacional, en el que los paradigmas de alternancia de las bases pueden diferir en el peso de la complejidad bajo circunstancias específicas, dependiendo de cuán predecibles son. Y que la implicación conduce, la implicación tiene un poder predictivo, ¿no? Entonces, por eso, este segundo modelo, cuyo objetivo es reducir la complejidad de un sistema cuando hay relaciones implicativas, incluye apuntes con información sobre en qué se basan las relaciones implicativas. O sea, cuando estamos hablando de apuntes, en realidad, yo trataba de traducir notebooks, ¿no? O sea, recuerden que hemos dicho que su método se basa en que él aporta unos cuadros con unas notebooks sobre en qué se basan las relaciones implicativas, y eso va a ayudar a obtener el... Tiene que ver con el porcentaje de los verbos, la frecuencia de los verbos. Ayuda mucho, o sea, él trabaja mucho con cuán frecuentes son nuestros verbos, y qué patrones hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, también me pareció muy interesante que cuando dice que los verbos en R son los más, este, los más productivos, y también son los que tienen menos complejidad, ¿no? Y los que tienen más complejidad son los en R y los en I. Las descripciones de estas notebooks con información, son información que se debería almacenar en algún lugar en el sistema, aunque con un costo menor. O sea, este en realidad, esta es la propuesta básica del artículo, ¿no? O sea, ese método de medición propone unos notebooks, ¿no? Con información en la cual se basan las relaciones implicativas. Bien. Entonces, yo vi que este trabajo, este libro, no lo veo que esté en el título, pero que es un homenaje a Greville Corbett, supongo que es un, un este, un lingüista que él conoció, yo la verdad no tuve tiempo de investigar quién fue Greville Corbett. Entonces, Greville, él menciona diciendo que Greville, que aprendió de Greville Corbett cuatro elementos importantes, las decisiones morfológicas en paradigmas, y luego, eh, el hecho de que los, no se debe descartar el recurso de los morfemas cero, pero, porque de hecho, más de una vez, como en dos ocasiones, hablo de los morfemas cero, dice que los ceros matemáticos, pero no necesariamente usar un cerro matemático, porque los ceros matemáticos dan una idea equivocada del mapeo morfosintáctico entre forma y significado. Y el trabajo de Corbett, que un fenómeno morfológico puede ser distribuido en términos, puede ser, sí, se entiende que la distribución de un fenómeno morfológico se explica en términos fonológicos. Y sí, pues, porque cuando habla de las, este, de las desviaciones, las desviaciones en gran parte, pues, son fonológicas, ¿no? O sea, ya sea, con los patrones acentuales, ¿no? Menciona al recurso de la supresión, que es el caso del verbo decir, por ejemplo, y luego cuando entremos ya, o sea, al capítulo, al final hay un apéndice, y en el apéndice está la tabla, hay dos tablas muy interesantes, y también están las tablas de los verbos, de estos verbos, como el verbo decir, por ejemplo, de los verbos totalmente irregulares, necesito ser, ir, ¿no? Que son completamente casos de supresión. Entonces, ya a mí, los invité a mis alumnos, no sé si alguno estará, este, conectado, porque, pues, entre los ejercicios que les pido, bueno, que ofrezcan ejemplos de supresión, ¿no? Y, y entonces, bueno, si apenas están entrando a aprender algo de lo que es la morfolotía y morfema, entonces, me gustó, porque se habla de, porque es de español y de supresión. Entonces, el ítem 4 dice que la, también aprendió de que la información necesaria para dar cuenta de un fenómeno morfológico se debe almacenar en algún lugar en la representación del, del, del eczema. Entonces, sus objetivos al escribir este capítulo fue revisar la afección de los verbos del español, combinando la propuesta tradicional de Alcoba 99, que está en la gramática descriptiva, la de Huesca y de Monte, los libritos azules, como alguien diría, y otra más innovadora de Boye y Cabrero, 2006. Y dice que los conviene que todos los paradigmas se presenten y se disputan en una sección, lo cual lo hace en la sección 3, ¿no? Y, pero está hablando de los paradigmas de alternancia, porque en las dos habla de las clases flexivas, y los paradigmas de alternancia en la sección 3. Los paradigmas de alternancia de la, de las bases son desde las afecciones de los verbos regular. Y propone, y el otro objetivo es poner un método para medir cómo se comparan los, ah, porque este, este, esta medida de la gran complejidad de los verbos, eh, es comparativa de los verbos, ¿no? Se supone que uno se enfrenta ante un verbo y ve todo el cuadro o, o lo elabora el cuadro, ¿no? Con, con base en las notebooks, en los, en los apuntes, y ve si, qué verbo es más complejo que el otro verbo. Entonces, yo soy sincera, cuando yo vi eso, dije, ah, todo muy interesante, pero, ¿y para qué puede servir esto, no? O sea, para, o sea, ¿para qué voy a medir el grado de complejidad de un verbo frente a otro verbo? ¿Para qué me puede servir? Bueno, pensando así en una, una mentalidad muy, este, el, este, algo muy elemental, ¿no? Pero entonces es un método para medir cómo se comparan los eczemas con base en su flexión y cómo tratar esas derivaciones. Esta propuesta se inspira, eso también me pareció súper interesante porque, bueno, este, a mí me gusta mucho el latín, también estoy dando clases de latín, y entonces, bueno, dice, su propuesta se inspira en el análisis de otras lenguas romances, específicamente el italiano y el francés. Y, y por eso dije, no, de hecho que si lo leo, si lo reviso y si lo trabajo, ¿no? Porque, este, es una, es un enfoque útil para, para los romanistas, ¿no? Entonces, la base de la propuesta de Palancar dice, bueno, esto de la network morphology, de morfología red, el resultado de, basada en Brau, Brau y estos autores 2012, las desviaciones son anulaciones predeterminadas. Así fue como traté de traducir de Follower Rights. Cada anulación añade un elemento adicional al grupo de reglas ofreciendo una medida concreta de la irregularidad. Entonces, de hecho, utilizo la palabrita Pips, ¿no? O sea, he trabajado mucho, iba leyendo e iba consultando los traductores, ¿no? O sea, porque, o sea, por ejemplo, la palabra, son pedacitos, ¿no? O sea, se supone, ¿no? Que se produce un proceso de anulación y en ese proceso de anulación se añade una información adicional. Y esa información adicional puede ser un bit, y algunos pueden tener más información adicional. Y entonces, ahí es lo que también, este, desde el punto de vista cognitivo, dice, procesar la flexión de los verbos que se desvían es más costoso. Y, sin embargo, yo estaba viendo al final, bueno, ¿cuáles son los verbos que se desvían, que son complejos? Pues si son frecuentes, no son tan costosos, ¿no? Porque el procesamiento también está en función, no solamente del grado de complejidad, sino de la frecuencia, ¿no? Entonces, procesar la flexión de los verbos que se desvían es más costoso para el sistema que procesar un paradigma predeterminado. La aplicación del modelo de Colmó, 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 ofrece una propuesta simplificadora de la complejidad de los verbos con paradigmas de alternancia y las bases. Entonces, se propone un enfoque alternativo de complejidad que incluye relaciones en vez de aplicativo, el hecho de los paradigmas de alternancia y las bases están predeterminados para ciertos verbos y, por tanto, son menos costosos para la complejidad del sistema. O sea, todo lo que es default, ¿no? O sea, pero él habla de la expresión verbos básicos, no utiliza la expresión verbos regular, utiliza la expresión verbos básicos. Entonces, él establece unos apuntes de lo que se considera una predeterminación flexiva y una predeterminación anuladora, ¿no? Entonces, esta, la predeterminación flexiva vendría a ser los defaults presentes en los verbos básicos y la anuladora, y lo que hablan de los overouts, ¿no? En gramática de español, para el contexto de cada desviación específica, al menos eso fue lo que yo entendía, yo estoy tratando de explicar lo que yo creo haber entendido, la verdad, o sea, por supuesto que lo pienso volver a revisar, porque, pues, voy a terminar de hacer el, me quedé en la mitad del resumen. Entonces, esos notebooks se establecen con base en la frecuencia de los distintos tipos en un corpus de 3.600, bueno, y aquí estaba lo que mencionaba, ¿no? Que el enfoque tradicional, que es el que tiene, pues, por ejemplo, nosotros, yo con mis alumnos utilizo la gramática básica, ni siquiera el manual, la gramática básica, pero basado en la nueva gramática de la lengua española, 2009, de la raíz sale, ¿no? Y entonces, este, entonces, bueno, el enfoque tradicional habla de cuatro elementos, ¿no? Entonces, ya sabemos, la vocal temática, aparte de la raíz, la vocal temática, este, lo que se llama el TAM, el tipo de sexto modo, ¿no? Y el otro es la persona y número de secuestro. Uno, dos, tres, cuatro. Yo, sinceramente, con mis alumnos hacemos esto, ¿no? O sea, porque estamos usando la gramática de la raíz, ¿no? Y cantaba, ¿no? O sea, aquí está cantaba, se movió, ¿no? Entonces, igual, muy bien. Pero entonces, él está comentando que, eh, que Boye y Cabredo, en el 2006, hicieron una propuesta, y ellos hablan de once espacios, porque hablan de, de, once stems, o sea, once bases, en un paradigma de un verbo del español. Entonces, aquí ya empieza, este, el, este es Palancar, y este es Boye y Cabredo 2006. Entonces, aquí es muy interesante, pues, ya cambió, y, y, pues, ya no hace el desglose de la vocal temática, sino cantar, entonces dice, bueno, esta es la raíz, cantar, y es la estén siete. O sea, la estén siete, que solo aparece en el pasado imperfecto, ¿no? Y, y ya solamente queda, este, como flexión, la marca de persona y número para el imperfecto, ¿no? Entonces, esto era Boye y Cabredo. Y entonces, ese sería, tú cantabas, ese sería, él cantaba, ¿no? Entonces, pero, o sea, ese siete quiere decir la estén siete. Muy bien. Esta es la propuesta de Palancar, que es más sencilla, ¿no? La estén siete o hace siete se usa solo para el tiempo imperfecto. Y entonces, el modelo de Palancar, que le ayuda a obtener una generalización y una simplificación, ¿no? Combina las dos propuestas anteriores, o sea, la tradicional, y la, este, y la de Boye y Cabredo. Y entonces, él siempre se cantaba, ¿no? Ese de cantar, y está además, el, la forma para el imperfecto, y la marca de segunda persona singular. Por eso que, luego, cuando habla el, el, las tablas del artículo de Palancar, vamos a ver, o sea, sí es interesante porque, al final, solo hay que jugar con cambios fonológicos, patrones acentuales, ¿no? Y por ahí la inserción de alguna, de alguna consonante, ¿no? Y acá te cantaba, entonces cantaba, no, no se desglosa para nada, cantaba, ¿no? Entonces yo dije, no, pues, a mis alumnos les encantaría trabajar con mi modelo de Palancar, que no tienen que estar, este, haciendo tantos, este, cortes, ¿no? Entonces cantaba el, 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 el imperfecto en tercera del singular. Entonces se se minimiza la variación alomórfica. Por eso es que yo estaba escuchando aquella vez la propuesta del doctor Zacarías, porque, pues, hay que pensar también en lo que sea didacta, porque, pues, no es sencillo para los alumnos, ¿no? Si, si no es sencillo para nosotros, o sea, imagínense para jovencito de, de menos de 20 años, se minimiza la variación alomórfica, involucrando la marca de persona y número, y se propone una base que se, bueno, esto está literalmente lo que dice Palancar, una base que se siente más, o sea, bueno, ¿qué dice el doctor Palancar? O sea, bueno, ¿por qué la, o sea, alguien puede decir, bueno, ¿y por qué haces esto? ¿Por qué simplificas tanto, no? Entonces, él dice que esta base se siente más natural para la fonología de las palabras del español. Eso también me pareció muy interesante, porque hay una parte, cuando dice, por ejemplo, porque es, yo viví, o sea, yo viví, tú viviste, ay, no, pero, bueno, ¿qué es? No sé, no hay palabras en español que tengan una i átona en posición de coda. Y, y entonces, con base en eso, a ver, ahorita voy a buscar dónde está esto, este, es lo que hace él que, como mencionó antes, que iba a recurrir a Corvette, que la distribución se hace en, en, con base en patrones fonológicos, ¿no? Entonces, también me pareció muy interesante cuando explica aquí un, un paradigma de deslicción, y él dice, a ver, déjeme ver, el de, es el verbo vivir, acá está, este, es el, la tabla cuatro, la tabla cuatro, cuando habla de la clase dos, y conjuga el verbo vivir en presente, pues, entonces dice, yo vivo, tú vives, él vive, vivimos. Entonces dice, bueno, ¿y por qué vives? ¿Por qué vive? ¿Y por qué no es? Tú vivís, tú vivís, él viví, ¿no? Yo vivo, tú vivís, él viví, nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos viví. Y entonces, no, en vez de vivís, es viven, y en vez de viví, es de vivís, es vive, pues, entonces él lo que dice es que lo que pasa es que no hay ninguna palabra hispana que tenga una i átona en posición de coda, y esa es la razón por la cual, o sea, está pasando aquí, que en vez de decir vivís, decimos vives, o sea, la i pasa a ser e, y en vez de decir vivís, pasa a ser, entonces, eso, cuando encontré eso me acordé de lo que él había dicho aquí, porque claro, cuando uno está leyendo y encuentra este corte tan simplificado, en contraste con el tradicional que está presente en la gramática de la RAE, ya sale, pues uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? Entonces, por eso lo puse tal cual él lo dice, ¿no? Porque esta base es más natural para la tonología de las palabras del español. Entonces, él tiene en cuenta no solamente los verbos, sino una discusión general, o sea, de lo que aparece en cualquier palabra en español, y es como está tratando de explicar aquí este paradigma de la clase 2, ¿no? Que dice, bueno, pues la i pasa a e, porque no puede haber una i átona en posición de coda. Entonces, las clases flexivas o conjugaciones del español son tres, y la forma infinitiva, bueno, lo que decía antes, ¿no? O sea, las tradicionales hemos aprendido, pues, tres, la propuesta tradicional, ¿no? O sea, R, R, E, U, Bolle y Cabredo, este, ya no me acuerdo si Bolle y Cabredo proponían dos, no lo sé. Y, ah, no, sí, Bolle y Cabredo se basan en las clases de STEM, yo creo que dijimos que, creo que él era el que proponía once bases, ¿no? Once bases. Y Palancar, o sea, Palancar 2019, siguiendo a Bolle y Cabredo, sostiene que hay dos grandes tipos de paradigmas sobre cómo se flexionan, y que la pertenencia a uno de esos paradigmas, este, se obtiene a partir de la forma oponológica de cada base léxica. Y a los verbos regulares los llama verbos básicos. Luego a las clases flexivas del, entonces, el ítem dos, clases flexivas, pero estoy mirándola ahora, clases flexivas verbales del español, de un paradigma de verbo del español que tienen el aparato flexivo más simple, porque requiere la mínima cantidad de información morfológica, lo que sea, como el gorrof, la descripción más breve. Entonces, los verbos básicos, voy a correr ya, entonces los verbos básicos podrían actuar como una forma de terminada general, no habla de verbos regulares, y, pero Palancar propone solamente dos clases, ya no las tres, sino dos. Entonces, la clase una está integrada por los verbos en A, que son pocos, son los más productivos, perdón. El verbo vendar, hola, el verbo vendar y el verbo amar, y los verbos de la clase dos, y aquí incluye a los verbos que terminan en E, pues ahí me faltó el signo de número que indica posición final, y unir, vender, poner, vivir. Entonces, bueno, para eso, para hacer esta clasificación de solamente dos, sino tres, él se basó, encontró mil ochocientos cinco verbos que encontró en el diccionario Laugus del noventa y ocho de Díaz Ataray, y eliminó mil doscientos dieciocho verbos porque son verbos derivados, y también eliminó ochocientos verbos por ser verbos efectivos. Entonces, al final le quedaron los tres mil setecientos verbos. De las dos clases, la más productiva, el ochenta y cuatro por ciento de los verbos que él leía, encontró tres mil ciento cuatro de los verbos son en AR, ¿no? Y solo el dieciséis por ciento de los verbos son de la clase dos en heroína. Entonces, luego dice, el paradigma de los verbos de los verbos de la clase, bueno, que hay seis valores, bueno, él está hablando de la segunda del plural, tres modos, varios tiempos, y bueno, la base, entonces, estas tres bases flexivas, déjame ver, estas tres, la base básica, ¿no? Es que la llama base Sten, ¿no? O sea, la palabra está usando Sten. ¿Cómo se almacena fonológicamente en el lexicón? Eso también me pareció interesante porque habla mucho también de la almacenación. Dice, bueno, eso tendría que estar almacenado en algún lugar, ¿no? Muy bien. Pero luego dice que si, o sea, hay que tratar de encontrar la regularidad, incluso la desviación, lo cual no implica que aparezca otra unidad en el lexicón, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que entendí. Flexivas, estas tres bases flexivas se construyen mediante reglas fonológicas que implican sustituir la vocal final de la base básica con material específico e invariante. Y además de las bases flexivas, algunos superadismos requieren la aplicación tan tiempo específico modo como el del futuro indicativo, el condicional indicativo y el imperfecto subcutivo. Dice que solamente hay dos sufijos, una forma predeterminada que va con una distribución más amplia y una forma que solo se usa para el pasado indicativo. Y se requiere o aparece un ajuste morrofonológico donde está hablando del presente indicativo. Es que aquí ya creo que ya tengo que entrar a los cuadros, ¿no? O sea, a las tablas. El presente indicativo en O que dice es homófono con el pasado, pero eso me dejó pensando porque, o sea, decía, ¿no? Por ejemplo, este, acá dice es homófono con el pasado, pero yo dije, pero ¿por qué le dice homófono si uno es átono y el otro es agudo? ¿No? El indicativo es, o sea, el presente es, vamos a suponer, no sé, vendo y el pasado es vendo. O sea, yo digo, si hay una diferencia de acento, no creo que se pueda hablar de homofonía. Esa parte, la verdad, no me quedó clara. Una regla fonológica que evita la tonografía en una sílaba no acentuada promueve la edición de la vocal final A de la base en contacto con un sufijo vocálico. O sea, cuando trata de explicar cómo es que, porque recuerden que él no había hecho cortes, en la raíz, como estábamos nosotros acostumbrados, o sea, el verbo vendar es venda, y le añade uno la O, entonces es venda más O, vendado, pero pues no es vendado, es vendo, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué pasó con esa vocal? Entonces, una regla fonológica, entonces él supiere que interviene una regla fonológica que evita la dictonación en una sílaba acentuada porque, pues, esta es la sílaba tónica, que una sílaba promueve la edición de la vocal final A. O sea, claro, si él ya, o sea, él hizo algo que yo nunca había hecho, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo llego a encontrar este O? Los patrones acentuales operan de manera regular y se aplican independientemente de la clase flexiva. Y bueno, presenta tres patrones acentuales, esto está indicando la, aquí está el acento, ¿no? Y si el acento está presente en la sílaba de la vocal temática o si está en el sufijo, ¿no? Que pasa, por ejemplo, en los pasados, ¿no? O sea, en los otros acentuales. Hay dos excepciones morfémicas, dice, estamos hablando del paradigma de los veros regulares de la clase una, de vendar, ¿no? Entonces, tenemos vendado. Y la decisión de la primera persona plural y la segunda persona plural del resto en los tiempos presentes. Y la decisión de la primera persona singular y la tercera persona, tendríamos que ver los cuatro. Ahora, luego presenta el paradigma de los verbos regulares de la clase dos. Recuerden que aquí en la clase dos, el que es menos productiva está incluyendo a los en E y a los en I. Verbos cuyas bases terminan en E y en I. Involucra la construcción de la base y hay una diferencia en todos buenos. Es aquí donde, a ver, ¿cómo le hago para cambiar? O sea, ¿ya están viendo la otra? ¿Están viendo, se ve el artículo? ¿Hola? No, todavía no. Ah, tengo que indicar aquí que cambio la pantalla. Ah, ok, gracias, 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 ya entendí. Ok. Sí, entonces ahora mejor, en vez de trabajar, vamos a correr con los, con los, este, este es el artículo, ¿no? Ahora sí se proyecta el artículo, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, bueno, aquí está, que es lo que estaba, ya tendría que haber pasado, el paradigma de los verbos regulares de la clase una, ¿no? Eso no es en AR y aquí están, ¿no? Entonces aquí está ese de, acá está el imperativo, entonces aquí está pasando eso, esto de que sí es vendado y pues cae la O, ¿no? O sea, cae la A, perdón, cae la A, ¿no? En el presente. Y luego, este es de la clase A, de la clase 1, perdón. Y este es el paradigma de los verbos de la clase 2. Quiero ir a la, a la, a la, a la, entonces, 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 cuando habla del paradigma de los verbos de la clase 2, entonces vuelve a poner aquí a la izquierda los de la clase 1, pero los que interesan son estos, ¿no? Entonces, bueno, es lo que dice, los verbos regulares de la clase 2, ¿no? Involucran la construcción de la base y además una diferencia en la exponencia, ¿no? Entonces dice, los verbos de la clase 2 requieren dos, dos, dos bases más, tumor stems. La zona es, es, es morfémica y eso, eso es algo que, que insiste mucho, ¿no? O sea, pese a que está recurriendo a, a este, a explicaciones fonológicas para el tema de la distribución, ¿no? Entonces dice que es morfémica porque una, una base se utiliza para el pasado indicativo para todas las personas, excepto para la tercera del plural, y la otra se utiliza para el gerundio, el perfecto subjuntivo y la tercera plural del pasado indicativo. Y bueno, entonces, este es, está el paradigma de la clase 1 y 2, estoy empezando a correr, y luego, o sea, en la clase, lo que estamos viendo acá es que tenemos vender y tenemos vivir, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que después, por ejemplo, el imperfecto, el subjuntivo, que es que no lo terminó porque dice solamente tiene, vendie, o sea, vendiera, viviera, ¿no? O sea, no puso, no sé por qué no puso el otro, ¿no? Eso, eso yo, él está explicando ahí, bueno, sí, se produce la dictongación, ¿no? Pero yo decía, y es, y qué cosa es vendie, que es vivie, ¿no? Entonces, luego dice que los verbos de la clase 2 con raíces, con las bases en i, muestran formas como las de b en la tabla, esta es la tabla 4, ¿no? Tenemos el verbo vivir, y aquí está lo que les estaba comentando, ¿no? O sea, cuando explica él, bueno, a ver, vivis, yo vivo, vivis, vivi, ¿y por qué no es vivis? ¿Por qué no es vivi? ¿Por qué es vives? Porque, entonces, él dice, bueno, porque ninguna palabra hispana tiene una i no acentuada en posición de coda. Entonces, de hecho, propone aquí esta, esta, este, este ajuste, ¿no? O sea, dice, hay un ajuste en la naturaleza fonológica que no permite tener una sílaba acentuada con una i en posición de coda, y lo está representando acá. Y ya en el ítem 3, ¿no? O sea, son 3, 4 y 5, en el ítem 3 lo que va a hacer es las desviaciones flexivas, y presenta los 5 paradigmas de variaciones flexivas. En el punto 4, este, va a proponer cómo medir la complejidad flexiva de los verbos del español, ¿no? Solo hace en el ítem 5. Entonces, en el ítem 3, así muy rápido, pues él dice, todos los verbos del español que se desvían en su, en su flexión, se pueden reducir, pues, a 5, ¿no? Entonces, que se vinculan con los aspectos fonológicos de las bases. Trabaja mucho con la, dice, eh, acá estoy, acá estoy, dice, el mayor tipo de desviación flexiva que observamos se basa en los paradigmas de alternancia en la base. Son paradigmas que involucran una, una base alterna que aparece en, en ordenamiento de células en el paradigma, y se tratan como un paradigma. Y entonces, bueno, hace una referencia a Aronoff, 94, y ya para correr, dice que mucha de la distribución de los patrones se vincula con aspectos fonológicos de las bases, ¿no? Y cuando va a hacer la generalización de los 5 paradigmas, el paradigma 1, el paradigma 2 y el paradigma 3, lo cual sugiere una distribución de los paradigmas que apela a las clases, eh, y, y resulta más eficaz, ¿no? Entonces, dice, primero propone tres clases de STEM, y después ya va a proponer los tres, la, dice, bueno, los, aquí, eso me pareció curioso. Solamente, que es la, la A, E, I, pero cuando habla de, está en clases, de clases de bases, ahí sí habla de tres, en A, en E, y en I. Y entonces dice, bueno, regulares, este, en A. Y dice el 91% y el 8% son desviaciones. Entonces, lo que va a decir, lo que mencioné al comienzo, ¿no? Pues que la mayoría de los verbos, este, de las desviaciones se producen con los verbos en er y en ir y no en ar. O sea, el, 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 esto si sumamos el 58% y el 34% nos dan 92%, ¿no? O sea, el 92% de, de las desviaciones se producen con los verbos de la, de la base E, I. Y bueno, entonces ya entendí por qué a los chicos, a mis alumnos les gusta que les dé verbos en ar, no les gusta tanto que les dé verbos en er o en ir, ¿no? Entonces, porque hay menos probabilidades de que le toquen verbos irregulares, ¿no? Bien. Entonces, los patrones, los paradigmas, son el 1, el, el, entonces, vamos a ver mejor los cuadros porque no hay tiempo para esto. Entonces, aquí, en el paradigma 1, está hablando de casos como, por ejemplo, el verbo adquirir, que se convierte, la, 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 este, pasa a ser adquier, se produce una dictongación y pasa a ye, morir o ahue, o sea, muer, una dictongación, y luego también dice verbos con raíces en e y se dividen en dos clases. Estos son dos clases porque mentir, la e, se dictonga en ye, y pedir, la e, pues, cambia por i, ¿no? Entonces, dice, la clase A, está, la clase A, es la de los verbos que, ¿dónde está? La clase A, donde está el verbo mentir, miento, en la regla e, pasa a ser ye, y en la clase B, es la regla e, pasa a ser y, pedir se convierte en pido, ¿no? Y ese es el paradigma 1. Luego tenemos el paradigma 2, son 5. Entonces, el otro paradigma de alternanza de la base, dice, bueno, este es que la S se convierte en i, ah, que es algo interesante, ¿no? El mismo verbo puede presentar más de un paradigma, por ejemplo, el verbo morir, presenta tanto el paradigma 1 como el paradigma 2, porque, pues, pasa que la O se dictonga, pero también vamos a ver que la O se puede convertir en un, ¿no? O sea, él murió, ¿no? Entonces, a eso se está refiriendo en el paradigma 2. O sea, en el paradigma 2 habla del cambio de la E en i y de la O en i, ¿no? Pero eso también me pareció muy interesante esto de que un mismo verbo puede presentar más de un, más de un, más de una desviación, más de un paradigma de alternancia en la base, ¿no? Y, entonces, está esto de morir y, bueno, y la S se convierte en i. El paradigma 3, ya, ya voy a terminar, 10 minutos más. En el paradigma 3, este, el paradigma 3 dice, bueno, ahí también está diciendo cuántos verbos hay, ¿no? Entonces, en el paradigma 3, él encontró 182 en su muestra. Y, entonces, en el paradigma 3 tiene estas situaciones interesantes de la inserción de consonantes, ¿no? De las, de las velares, ¿sí? De las consonantes sonorantes, o sea, la velar, la, la velar, este, la sorda y la sonora, ¿no? O sea, acá, de padecer, padezco, tener, tengo, decir, digo. Pero aquí, por ejemplo, es interesante porque, pues, aquí tiene el paradigma 1, o sea, aquí solo el paradigma 3, pero aquí el paradigma 1, el paradigma 3, y aquí el paradigma 1, el paradigma 3, ¿no? Y, y bueno, aquí no lo habla porque no está hablando de, de, del imperativo, pero creo que ya en algún momento habló de que el verbo decir tiene situaciones de supresión, como, por ejemplo, di, ¿no? Di la verdad, ¿no? Di la verdad, es un caso de, ahí se está presentando la supresión. Entonces, este es el paradigma 3, y pone al verbo tener, al verbo decir, y al verbo padecer. Y en el paradigma 4, el paradigma 4, ¿a qué tiene que ver con el intento? Porque no va a ser, este, o sea, no va a ser, no son agudas, sino que se convierten en, en grave, ¿no? O sea, por ejemplo, traer nuestra y, ¿no? Nuestra y, eh, entonces, bueno, eh, acá tenemos el verbo traer, y dice, el verbo traer presenta dos desviaciones, la del paradigma 3 y la del paradigma 4, ¿no? Y lo tiene, y bueno, aclara también en qué tiempos, ¿no? En el pasado indicativo, y en el imperfecto del subjuntivo, ¿no? Entonces, ¿por qué, este? Acá, bueno, creo que también cuando estaba hablando de este, de esto, de este, de este paradigma, hizo referencia, hace referencia también a los casos en los que se, que algunos hablantes dicen trajera, y no dicen trajera, ¿no? Entonces, ese es el paradigma 4. Y, bueno, acá hay un cambio diferente, estén presente al subjuntivo, ¿no? Entonces, bien, entonces, en la tabla de 8 está el paradigma, no, este es el paradigma 4. Y, y finalmente, el paradigma 5, perdón. El paradigma 5, que es muy chiquito, solamente incluye al verbo decir, pero dice que el verbo decir constituye toda una familia. Porque, pues, puede tener, este, bendecir, maldecir, contradecir, ¿no? El paradigma 5, o sea, por el verbo decir, que afecta a la base para utilizar, para construir el futuro y el condicional. Diré, ¿no? Diría. Y, y entonces, aquí donde habla de la forma subjetiva, no es, este, o sea, el verbo también tiene la forma subjetiva di, ¿no? Bien. Y, y entonces, ahora ya viene lo que vienen a ser sus aportes, ¿no? Que va a ser el, lo de la medida, pero antes lo que hace es como una clasificación tipológica, que es el, es la línea de trabajo de, de este autor, ¿no? O sea, es una tipología de las desviaciones, y por eso, pues, trabajar en la comparación, todo esto, de las desviaciones que, que involucra la, este, los paradigmas, ¿no? Hay cinco paradigmas de alternancia de la base, ajá, y entonces él presenta nueve tipos de, de posibles combinaciones. Y acá están los paradigmas, bueno, este, este, esta letra pi, del, esta letra pi griega significa, este, ay, ¿qué significa? Que se utiliza para, aparece, o sea, que aparece, aparece, aparece un determinado paradigma, ¿no? Entonces, bueno, o sea, acá tenemos, quiere decir que aparece el paradigma uno, en el tipo uno, en la desviación, en la combinación uno, son nueve combinaciones, en la, entonces, es, eh, y la, recuerden que se refería a la clase de verbos del paradigma uno, que podía ser mentir o pedir, en e, o sea, en es que se convierte en el dictón muy ye, o en pedir que se convierte, e que se convierte en la, en la vocal i. Entonces, dice, bueno, este, la letra pi indica la aparición, la letra a y la b, las dos clases, y los verbos que no tienen ninguna alternancia, son de tipo cero, o sea, este cero quiere decir, entonces, aquí está, muy bonito, porque aquí a la derecha, lo que está, bueno, estos son los cinco paradigmas, estas son las nueve combinaciones, que son nueve, los tipos, él ha hecho eso, una tipología de las desviaciones, ¿no? Eso, eso, eso es muy interesante, o sea, generaliza, porque no solamente está describiendo todos sus paradigmas, sino trata de, de establecer una generalización con su muestra, ¿no? Con su muestra. Entonces, dice, los cinco, los cinco paradigmas, y luego acá tiene, bueno, ¿cuántos hay en a, en a, en i? Y aquí se cumple lo que, lo que se había dicho, ¿no? O sea, en la clase de los verbos en a, la clase una, pues no hay tantas desviaciones, ¿no? Y por eso vemos tantos ceros, porque ¿qué quiere decir el cero? El quiero, el cero, pues quiere decir que no hay, este, los verbos que carecen un, o sea, no tienen un paradigma de alternancia, ¿no? Entonces son más, más cercanos a los regulares, ¿no? Muy bien, entonces están las combinaciones, ahora, generalizaciones que establece, porque recuerden que es interesante que, que haya visto la lengua española con ojos tipológicos, ¿no? Tratando de llegar a generalizaciones, ¿no? Entonces, los nueve tipos distintos de combinación de esta tabla nos muestran, nos dan una, una, un español. Los tipos del uno a la tres, este, incluyen, o sea, verbos que muestran solo un paradigma de alternancia en la base, y verbos con estos tipos solo tienen un paradigma de desviación. Luego dice, la distribución de los paradigmas no se balancea, y por eso lo que estábamos diciendo desde el comienzo, el 92% de los paradigmas de alternancia en la base se encuentran en las clases E e I. Recuerden que dijimos, ¿no? Porque en la clase, la clase A, la clase 1, en AR, solamente tenía 8%, o sea, entonces, y de estos, definitivamente, pues, los más, los que presentan más desviaciones, por no decir, más irregulares, son en AR. Dice también, el grado de expectativa para la aparición de un paradigma de alternancia en la base difiere dramáticamente de los verbos de la clase A, y dice, bueno, solo 1% de los verbos de la clase A tienen un paradigma, o sea, lo que habíamos dicho, ¿no? Y mire, y aquí, esto sí me pareció, porque también hay una diferencia entre los verbos en E y los verbos en IR. Y, bueno, yo lo, 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 yo leí el artículo, porque decía, pues, yo estoy acostumbrada a trabajar con cuatro conjugaciones, porque, pues, en latín no hay tres, o sea, hay cuatro, ¿no? Y ahora aquí el doctor Palancar me dice que, está reduciendo las tres de la española dos, y sí, o sea, es bien difícil encontrar la generalización cuando se trabaja con la fracción verbal. Entonces, aquí es interesante ver que el 70% de las, están, este, con, con los verbos en E, ¿no? Y un 35% con los verbos en IR. Entonces, los verbos en IR son como más, tenían el 58%, ¿se acuerdan que era 58% frente a 34% en los verbos en IR? Entonces, las clases, las clases de bases de, en EIR tienen un paradigma de alternancia en la base, entonces, bueno, lo, el 80% de los verbos, ¿dónde está esto? El 80% de los verbos que se desvían de la clase E, solo tiene un paradigma. Recuerden que son combinaciones de los cinco paradigmas y las, de las cinco desviaciones. El tipo 1, por ejemplo, solo tiene el paradigma 1, y el tipo 2, solo tiene el paradigma 3. Recuerden que otros tenían, otros verbos tenían mezcla de paradigmas. Y 100, el 93% de los verbos que se desvían de la clase en I, tienen más de un paradigma. Entonces, eso es muy interesante porque hay otro grado de complejidad, otro tipo de complejidad en los verbos de la clase I. Muy bien. Entonces, acá en el tipo 9 solamente luego va a pasar el verbo decir, las familias del verbo decir, y aquí es donde habla de la incertidumbre flexiva, ¿no? Y aquí donde, o sea, no, no lo estoy inventando, lo dice bien claro, ¿no? Las formas conservadoras se recomiendan por el estándar, ¿no? Y, y pues, y las innovadoras son de uso común y aún están juzgadas negativamente como impropias y no refinadas, ¿no? Entonces, sí, sí sorprende en un trabajo tan interesante, con un enfoque tipológico, este, encontrar una cierta referencia a, a lo que es inevitable en la lengua, que es el cambio, ¿no? O sea, el cambio, es decir, si esa incertidumbre en el proceso de la flexión y esa, esta, estos juicios sociales con respecto a determinados paradigmas, de alguna manera son indicadores de que está cambiando el paradigma, ¿no? Y que se, es muy bonito verlo cuando se estudia la historia de la lengua, ¿no? O sea, cuando se hace lingüística histórica. Muy bien. Entonces, luego ya va, acá están, ¿no? O sea, el verbo decir y el verbo decir, porque es toda una familia. Entonces, ahí viene la propuesta del doctor Parancar sobre cómo calcular la complejidad de los verbos del español, cinco minutos y termino, ¿no? Y, y entonces dice, bueno, ¿cómo medirlo? Ya eso lo, ya me había adelantado un poco. Y entonces, aquí está, bueno, en la, en este párrafo hace referencia a la morfología de Rett, de Brown y Hipisle, en, de la cual parte, y, pero acá ya viene la propuesta de, en este artículo yo propongo un método simple para evaluar la morfología, la complejidad flexiva de un verbo determinado, porque está haciendo comparación para poder, para poder hacer cuadros tipológicos. Y ofrezco un promedio para cada dimensión flexiva que es susceptible de desviación. Bueno, yo, yo traduje scores por promedio, ¿no? El promedio básico que propongo está en ocho, o sea, acá están, ¿no? Y hay un aumento en la complejidad flexiva, se ve como un aumento en los trozos de información, en los pedacitos de información. Mientras más información extra se añade, eso de alguna manera contribuye a aumentar la complejidad flexiva, ¿no? Y, y, y entonces él, con base en esa, en eso, en esto propone acá, lo que serían los, los promedios de las complejidad morfológica de los verbos del español, ¿no? Y, porque eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Recuerden que dije que, que acá está, por ejemplo, más cuatro, acá está el verbo caber, ¿se acuerdan? Que el verbo caber, este, este, estaba aquí, ¿no? Y, bueno, luego, así, habla de la morfología implicacional, que, o sea, eso es que eso lo adelanté cuando estaba exponiendo el, 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 el astra, y luego, cómo medir las desviaciones del paradigma uno, del paradigma dos, de raíces en e, en i, si, y entonces, bueno, lo que sí ya no va a haber tiempo, pero es, es muy bonito, es muy interesante y no es, realmente no es tan difícil, o sea, no, es lo que él propone los, lo que él le llama los default notebooks para el paradigma uno y para el paradigma dos, y él dice estos, estos default notebooks se redactan, o sea, se elaboran con base en datos como la frecuencia de los verbos, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, verbo de la clase A, dice, este, la forma predeterminada por un verbo de la clase A, no, se basa en la observación de que el paradigma uno solo aparece en menos de un por ciento de la muestra, o sea, lo que estaba diciendo, o sea, juega mucho con la frecuencia, ¿no? Y entonces, este es, acá hay un ejemplo de default notebooks para los paradigmas, y luego dice cómo se miden las desviaciones de los paradigmas del tres y al cinco, porque el tres y el cuatro, acá está lo de la diserción de la, de las velares, de la calle, de las velares sordes y la sonora, y este es, este es el default notebook para el paradigma tres. Yo lo leí, no me pareció difícil, pero no me interesó tanto porque dije, ¿y para qué me puede servir esto, no? O sea, bueno. Entonces, entonces de aquí donde él nos trata de convencer de su aporte, porque la conclusión ya lo dije, o sea, ha logrado reducir la complejidad flexiva de los verbos del español, ¿no? Entonces yo he intentado un cálculo de la complejidad morfológica de los verbos del español basándome en una aplicación sencilla del enfoque de complejidad de Kolmogorov. Entonces, desde este punto, de una muestra de tres mil seiscientos noventa y ocho verbos que pertenecen a las clases A, E, I, tres mil seiscientos, trescientos seinta y tres, o sea, el noventa por ciento, son los únicos verbos con cero complejidad morfológica, o sea, prácticamente verbos básicos regulares, ¿no? Porque son los que no tienen ningún paradigma de alternancia, o sea, el noventa por ciento. De la clase A, ¿se acuerdas, no? De la primera clase. Y el resto sí son más complejos dependiendo de la, de qué depende, o sea, de qué, o sea, cuando él quiere decir bueno, de qué depende la complejidad de los paradigmas de alternancia que tengan y de cuán predecible es la forma de esa, este, base alternante. O sea, por eso habla de implicaciones, porque, o sea, cuán predecible es, o sea, porque yo se supone que he ido sacando, y en mi mismo bus he ido sacando implicaciones, ¿no? Entonces, en contraste con este enfoque, un, él dice, ¿no? O sea, que hay un, está ofreciendo un balance, o sea, según él, ¿no? Pues esto es mucho más balanceado que, o sea, en un, he propuesto que para una cantidad de verbos que se desvían, los paradigmas de alternancia añaden cero a su complejidad subtal bajo circunstancias específicas, ¿no? Esas circunstancias son las que él ha tratado de escribir en los default notebooks, ¿no? Entonces, los resultados de aplicar esto se ofrecen acá, y entonces aquí es donde, de alguna manera, bueno, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Que, o sea, va a, todo esto ya lo he dicho, ¿no? Hay fenómenos de interfase morfosonológica, y lo que dicen, ¿no? Que, este, una descripción más sencilla, menos breve, o sea, menos larga, más breve, hay menos complejidad, y con eso termino. O sea, que es lo que les decía yo, bueno, voy a mostrar los apéndices, los patrones, o sea, los ejemplos de verbos, los ejemplos de verbos para las desviaciones flexivas, y él trata de dar, bueno, cuál es el promedio. Entonces, es ahí que yo veía que, lo que yo entendí, no sé si, doctor, bueno, los que, los más complejos, que están aquí total, o sea, más cuatro, caber, decir, y tener. Y, bueno, esta es la conclusión de las referencias, y atrás, o sea, al final, al final, en los apéndices tiene esta la conjunción de cómo, cómo se aumenta el verbo irregular, bueno, lo que conocemos como verbo irregular, ¿no? Como básico, que presenta suplesiones, el ser, ir, ¿no? Con distintos tiempos, y un paradigma bien complicado, es el, o sea, los verbos de la clase dos, que recuerdan que la clase dos, incluye lo de la E, aquí está todo el paradigma, ya casi estaba completo con su, o sea, por ejemplo, los imperfectos subjuntivos, pues está vendiera, ¿no? O sea, está vendiera. Entonces, así, pero, claro, o sea, yo, cuando yo lo veía, decía, no, pues es que, esto está muy interesante, pero de ahí a que yo vaya a hacer eso con, o sea, porque tal vez sea menos complejo y más, más didáctico, pero los alumnos no, no, no lo creo, ¿no? Este, pero sí, o sea, sí, 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 es muy interesante y pues sí se entiende, ¿no? Y este es el paradigma de los verbos regulares de la clase dos, pero en I, recuerden que la clase dos están los verbos en A y los verbos en I, y bueno, eso es todo. Voy a dejar de compartir para ver si... ¿Cómo se hace para no compartir ahora? ¿Debe de salirte algo que dice dejar de compartir pantalla en la parte de arriba? De lo que estoy buscando. Dice, un participante no puede... A ver. Estoy en la parte de... no, no, no veo dónde me sale dejar de compartir, porque no me deshabilitan mejor. Porque... Estoy... ya, listo. Ay, no. No, otra vez volvió. Ya, deshabilítame. Ya, gracias, disculpa. Sí, ya quedó, ¿verdad? Ya, ya quedó, ya quedó. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias, este, María Elena, por tu exposición. Gracias por haberte propuesto para presentar esta lectura y por tu participación constante. Este, creo que casi desde que iniciamos con el seminario, ¿no? Y por el 2022 creo que has sido participante frecuente, ¿verdad? No, desde el año pasado. Solo en el 2023, porque en el 2022 no impartí clases. O sea, en el 23 quedé morfología al español y ahora a través del 2024. Bueno, pues igual muchas gracias por tu constancia, entonces, en la participación de este seminario y que siempre participas o tratas de participar. Y ahora ya, por fin, este, nos presentaste una gran exposición. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta para María Elena o alguna reflexión que le haya surgido en torno al texto? ¿Cómo sintieron el texto en general? ¿Si les gustó o no les gustó? ¿O qué piensan? ¿Alguien quiere comentar algo? Este, sí, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Este, muchísimas gracias también a María Elena por su exposición. Este, sí, tengo algunos comentarios sobre el texto también y sobre algunas de las, de las observaciones que hacía María Elena durante, voy a bajar mi mano, ahí está, durante su exposición. Este, bueno, primero quería decir que el texto me, me, me gustó, me, todo este asunto de la morfología flexiva y de, 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 la cómodo de, la estructura interna de los verbos particularmente, me ha llamado siempre mucho la atención y, y cada autor tiene como su descripción, ¿no?, propia y su propuesta, ¿no? Mencionaba también hace un momentito María Elena la propuesta del doctor Ramón, ¿no?, que me imagino que vieron en algún momento del seminario, que no estaba todavía, por desgracia. Este, este, pero conozco una parte del trabajo también, y hay distintas. Lo que me llama la atención de este trabajo es que, eh, más que proponer una, una, un arreglo propiamente, ¿no?, de la estructura interna de, de los paradigmas, va más sobre la, la medida del, de la complejidad. Y, y un poco, eh, 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 mi respuesta personal, digamos, a la pregunta que hacía María Elena, bueno, ¿para qué me sirve saber si uno es más complejo que otro o la complejidad interna de cada paradigma y tal? Bueno, personalmente, eh, a mí me, me interesa el asunto y me sirve, digamos, primero porque proponen, siempre se propone una descripción más detallada desde distintas perspectivas, y eso, eh, ayuda siempre a la descripción, no solo del, del mismo fenómeno flexivo, digamos, de los verbos, sino de otros fenómenos, por ejemplo, de carácter derivativo, ¿no?, es decir, en algunos, eh, otros procesos morfológicos, se requiere de conocer la estructura interna, eh, digamos, flexiva de, de, de los verbos para poder proponer tal o cual explicación a otros procesos morfológicos, ¿no?, ya sea derivativos o, eh, de composición, ¿no?, por ejemplo, si podríamos asumir que en algunos hay vocal temática o no, si funcionan tales procesos derivativos con tal o cual clase, y si decimos, ah, bueno, hay tres clases, eh, flexivas, y resulta que un proceso derivativo funciona con dos y con una no, pero esas otras, eh, por otros autores es, eh, como en este caso, descrita como, eh, una subclase dentro de otra clase, ¿no?, derivativa, ¿no? Eh, creo que es importante un poco conocer esos detalles cuando, eh, se requiere, ¿no?, en otros estudios o en otras, eh, análisis, ¿no?, de otros fenómenos que requieren tener como esta información que, si bien no es tan práctica en otros sentidos, o sea, es importante conocerla para, para, eh, otros análisis, ¿no?, este, y a mí particularmente, que actualmente me dedico a la enseñanza del español, eh, cuando se enseñan la, la flexión verbal, o sea, los verbos, en, como enseñanz, como segunda lengua, se enseñan a la manera tradicional, ¿no?, digamos, tenemos ar, er, ir, y cada uno tiene su paradigma, y vemos primero presente de indicativo, y después de eso nos, nos vamos al pretérito, ¿no?, o al pasar, ¿no?, simple, y después de eso nos vamos al imperfecto, ¿no?, y así, ¿no? El asunto es que, eh, de pronto no es tan eficiente enseñarlo así como tan seccionado, no porque no, eh, lo aprendan los, los estudiantes y tal, sino porque se vuelve más complejo, digamos, eh, si hacemos la, 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 analogía, sería como inverso, ¿no?, si pensamos en estas propuestas que son, eh, más desglosadas, se vuelve más complejo de enseñar y de aprender. Lo que veo con este trabajo, y es algo que, que me ha llamado mucho la atención de los, de los trabajos más actuales que conozco en el tema, es que justo lo que se busca es reducir esa complejidad descriptiva, ¿no?, y eso a mí particularmente me sirve para poder, por ejemplo, enseñar que tenemos dos paradigmas generales en presente de indicativo, ar, y luego er, ir juntos, con la nota, ¿no?, digamos, de que en la primera persona del plural hay un cambio de vocal en los verbos que terminan en ir, o en, eh, er, por ejemplo, que, digamos que es la única persona en la que cambia, ¿no?, por ejemplo. O cuando vemos los verbos irregulares, eh, es más sencillo ver, por ejemplo, que tenemos ciertas personas donde no cambia la vocal y otras donde sí cambia y el cambio tiene que ver con el acento, ¿no?, por ejemplo, es, eh, pienso en pedir, ¿no?, por ejemplo, el, la, el cambio vocálico ocurre solamente en las tónicas, ¿no?, pido, pides, pide, pero cuando es átona, como la primera persona del plural, pedimos, ya no cambia, ¿no?, por ejemplo. Y, eh, digamos, conocer como todas estas propuestas y de qué manera se reduce la complejidad descriptiva, al menos en mi área de conocimiento y mi área práctica, pues, facilita mucho el desarrollo de, de herramientas didácticas para la enseñanza de la lengua, ¿no? Un poco es la, la reflexión a la que llego después de esta pregunta, porque entiendo muy bien de, de dónde surge, eh, esta observación de María Elena, que también veo que se dedica a la docencia, y dices, bueno, yo entiendo como todo este aparato descriptivo, pero yo no puedo presentarle a mis alumnos, no, así como estas tablas y decirles que hay reglas morfo, eh, fonológicas y morfo, fonológicas y tal, 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 pero creo que sí, como docentes, digamos, de este lado, nos permite, eh, tener una comprensión un poco más amplia del fenómeno, y entonces proponer herramientas didácticas y pedagógicas que resuelvan de alguna forma las dificultades que se tienen en la enseñanza del tema, ¿no?, por ejemplo. Y bueno, esas, eh, eran como un poco las reflexiones a las que, que me surgieron después de, no solo después de, de leer el artículo, pues, sino de la exposición de María Elena, que me pareció muy detallada también, y pues ya, muchas gracias María Elena, otra vez por la, por la exposición. Este, yo creo que, eh, estaba escuchando con atención porque no es lo mismo enseñar el español como segunda lengua que hablantes, ¿no? Entonces, sí, como no te va a interesar, porque es uno de los temas más, más complejos, ¿no? En el caso de, de mis alumnos son jovencitos de menos de 20 años, hispanohablantes, en los que en realidad, eh, se asume que sí saben conjugar, ¿no? O sea, no, no tienen que aprender las confuaciones, sino, más que nada, es el análisis morfémico, los cortes, y es por eso que a mí me interesaba ese tema. Pero, por supuesto, como profesores, tenemos que saber y leer mucho más de lo que leen los, este, alumnos, y por otro lado, pues uno también, o sea, yo, pues, yo, yo no me dedico a la morfología. Hace mucho tiempo que yo no, no, yo, yo dejé mi, mis lecturas de morfología ya no sé en qué año, ¿no? Entonces, esta lectura me ha servido mucho para actualizar, este, la bibliografía. Muchas, este, muchas gracias, este, a Sebastián y a María Elena. ¿Alguien más quiere comentar algo en torno a esta lectura? ¿Alguien más quiere comentar algo en torno a esta lectura? ¿Y yo puedo hacer una pregunta? Claro. Yo, yo tengo ganas de preguntarle al doctor Zacarías, que sí es especialista en este tema, en morfología y en las flexiones verbales, y fue la exposición sobre, o sea, la lectura de su trabajo, ¿no?, que, la que de alguna manera me condujo a querer, este, revisar ese tema de las flexiones verbales y otra propuesta. Entonces, fue Armando Mora quien me sugirió leer este artículo. Si te interesa la, este tema de las flexiones. ¿Tú cómo lo ves? Si es que lo has leído. Bueno, hola, espero, es que hay mucho ruido ahorita aquí en mi casa. Espero que no se, si me escuchan bien. Bueno, pues primero, muchas gracias, Marielena, muy buena exposición. No, no, no conocía el artículo de Palancar, aunque sí conocí otros artículos, algunos, por ejemplo, de mi alumno Víctor, que también ha trabajado con complejidad morfológica. La verdad es que es muy interesante, además, lo que tú dijiste, ¿no?, que la clasificación por subtipos, a veces parece que no hay nada nuevo bajo el sol, por ejemplo. Ya tiene tiempo que hay propuestas que decían que en realidad el español solo tenía dos clases, ¿no?, la primera y la segunda. Yo creo que hay que hacer una división. Ya lo decía, este... Ay, se me va tu nombre. No, no, Marielena. Sebastián, perdón. Es lo malo que Sebastián pone sepe por la encuesta. No, ya decía Sebastián, este... Yo creo que a veces los análisis tienen que ver con cuál es el objetivo, ¿no? Y, desde luego, el artículo de Palancar es muy teórico, pero logra avanzar ciertas cosas en esto de la complejidad, aunque más bien desde un punto de vista fonológico, ¿no? Eso es interesante. Sí. Hay muchas cosas allí que yo ya había trabajado, a lo mejor, si siguiéramos, o el siguiente semestre de trabajando con flexión. Hay un artículo que yo escribí con Víctor, ya en otro modelo para analizar la flexión, ya no con los morfemas o con las raíces, sino por palabra completa, un modelo de palabra y paradigma moderno. Entonces, creo que podríamos seguir complementando todo esto. Con respecto al artículo que yo escribí, que ya se expuso aquí, era un artículo con un punto de vista más morfológico, por un lado, y por otro lado, con la idea de incorporar las ideas de Bello. Y creo que eso podría ayudar incluso en las descripciones como las de Palancar, en esto de dividir toda la flexión en los tiempos absolutos y en los relativos, porque creo que a veces hay mucho problema, como ya vieron, pero Palancar lo ataca desde otro lado. Aún los verbos regulares a veces tienen como dos tipos de paradigmas, que es lo que decía María Elena. Pero justamente yo llegué tarde, perdón, pero alcancé a ver justamente que en algunos tiempos, que son los relacionales, es donde aparecen otro tipo de paradigmas, perdón, en los tiempos absolutos. Entonces creo que a lo mejor hacer esta consideración de que hay dos palabras verbales en realidad, por un lado bajaría la complejidad del sistema, y por otro lado, tendría una ventaja didáctica, que es ser un poco la idea, ¿no? Cuando se presentan los verbos, pues es muy complicado, porque uno no puede explicar cosas como las que trata de explicar, Palancar fonológicamente, y creo en realidad que el verbo español, si quitamos el presente y el pretérito, se deja segmentar muy bien, y haciendo eso, baja la complejidad del sistema, que si lo piensan un poco el sistema verbal del español, no es tan complejo si quitamos las raíces, no, defectivas, no, este, ¿cómo se dicen? ¿Segurar? ¿Desviar? No, las raíces, este, cuando hay raíces alternantes, pues ahorita se me fue el nombre. Entonces, creo que estos artículos se complementan muy bien, y como decía Sebastián, pues viendo diferentes posturas, también va uno ampliando el panorama, ¿no? Este, voy a proponerle a Grecia, y es que también en el seminario están de acuerdo, que el siguiente semestre se exponga la, el modelo de palabra y paradigma para los verbos regulares, creo que van a encontrar que hay muchas coincidencias con las cuestiones fonológicas que manda, que marca este palancar, ¿no? Entonces, pues, la verdad me gustó, yo ya conocí algunas cosas, qué gran exposición, realmente una aportación muy grande de este artículo, María Elena. Entonces, si pudiera decir un poco, es que es difícil, ¿no? Entrarle a la didáctica con este artículo, ¿no? A enseñarlo, pero para uno como investigador es realmente muy importante, ¿no? Entonces, gracias María Elena otra vez, espero haber respondido a lo que querías. No, gracias, fue tu trabajo el que me condujo a, a este otro artículo para actualizarme. Qué bueno María Elena, pues ojalá que en realidad estas propuestas, uno de los problemas de la morfología, es que no se estudia tanto como otras áreas, pero particularmente la morfología flexiva, pues sí está muy abandonadita, entonces ahí andamos también picando piedra por ahí. Gracias María. Latín, o sea, creo que el tener que estar traduciendo latín, y lingüística histórica es el que me tiene presente toda esta complejidad de la, de cuán flexiva es la lengua, pues, ¿no? La lengua flexiva. Gracias. Sí, 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 cómo no, bueno. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario en torno a lo que expuso María Elena, este, en torno a lo que acaba de decir el doctor Zacarías, cualquier otra cosa, bueno, yo también quiero felicitarte María Elena, de verdad que, has expresado muy bien, este, pues, pues toda tu inquietud en torno a todo este análisis, ¿no? que propone palancar, y, pues, también sería bueno, a lo mejor el próximo semestre considerar esta lectura de la que habla el doctor Zacarías, también como para ir viendo, pues, estas propuestas que al final, sí, sí, pues, nos aclaran muchísimas cosas y que es una alternativa, pues, muy útil, ¿no? Ante esta, este, o simplificación, o más bien como decir, ah, sí, la morfología está hecha de morfema, y, y hay una concatenación, así, ¿no? Entonces, bueno, estos análisis alternos, alternativos son muy interesantes. Este, pues, no sé si alguien más tiene algún comentario, algo más que decir. Bueno, yo no la voy a decir, comentar brevemente, este, que sí, definitivamente tenemos que agendar esta lectura del modelo, porque de hecho lo mencionas, lo mencionas en el artículo, ¿no? Que habla de modelos implicacionales, en el de palancar, entonces, no sé si se refiere exactamente al de palabra y paradigma implicacional, pero yo creo que sí, ¿no? Porque definitivamente, como iba leyendo, me, pues, estaba pensando todo el tiempo en el artículo de, de Víctor Mijango, Mijango, según se llama, ¿no? Y de hecho creo que quizás te hubiera sido más didáctico para nosotros haber leído primero el de Víctor y ya luego el de palancar, porque como el de palancar ya era mi misión, es un poco tipológico y todo, o sea, creo que fue un choque y creo que sí hubiera sido primero más didáctico empezar con el de, con el de Víctor, ¿verdad? Pero bueno, esperemos, este, tenerlo fresco para el siguiente semestre, este artículo de palancar para, para cuando leamos el de, el de Víctor, sí creo que les va a gustar y les va a interesar, y bueno, sí ya era lo único que quería comentar al respecto, y pues agradecerles mucho a todos, este, su participación constante, hay muchos que se integraron hoy por primera vez al seminario, espero que sigan teniendo interés en asistir en sesiones futuras, espero volverlos a ver entonces en futuras sesiones, y para la siguiente sesión que va a ser en abril, debido a las vacaciones de Semana Santa, pues sí, por esta ocasión vamos a tener dos sesiones de seminario en abril, la siguiente sesión se programó para el martes 30 de abril, según yo no es feriado ni nada, y esta, bueno, en esta ocasión se trata de un trabajo de investigación que nos va a presentar la tesista Fernanda Tierra Blanca, sobre el sufijo Sion, y su innovación lingüística en la red, que según yo tiene que ver con estas, este, creaciones bonitas, novelosas, de la adormición, la lloración, tengo entendido, entonces, pues no va a haber lectura como tal, solo vamos a, a menos que Fernanda me pida que les comparta algún material para que podamos entender un poco su exposición, pero si no lo manda, entonces no hay lectura, solamente sería la exposición del trabajo de investigación de Fernanda, y espero que todos podamos asistir y apoyarla con comentarios que la puedan ayudar a mejorar su trabajo, pues nos vamos a volver a ir un poco a la mitología derivativa, pero sí creo que para futuras sesiones tenemos que seguir viendo lecturas de la flexiva, de la mitología flexiva. Y pues me parece que ya es todo, creo que ya podemos cerrar, a menos que alguien quiera comentar algo más. Si no, pues damos por concluir esta visión, y muchas gracias a todos por su asistencia, y si María Elena me lo permite y nos quiere compartir este su, su handout, ella me lo puede mandar y yo se los puedo enviar a ustedes para, para que tengamos como resúmenes de estas exposiciones, ¿no? De estas lecturas. Sí, sí, claro, con mucho gusto. Muchas gracias. Con seis sitios llegué, hice cuatro. Me quedé perfecto. Está súper bien. ¿El doctor Sáquez quiere decir algo? No, es que eran unos aplausos. Ah, ya, Sí, aplausos. Entonces, pues nos vemos el martes 30 de abril. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, gracias. 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 Gracias.